Soy del hoyo, soy del hoyo, soy del hoyo, soy del hoyo, soy de la rica ribera, donde se fabrica el oro, la azúcar y la canela, la azúcar y la canela, soy del hoyo, soy del hoyo, y al salir el sol te quisiera ver, pero veo, niña, que no puede ser, que no puede ser, que no hay ocasión para verte, niña, y al salir el sol. Ya no puedo morir. Pues eso hay que cantar la cancioneta primero, cualquier cancioneta, y después, como eso es el estrellillo, Bueno, pues, cantaremos, no sé si me acuerdo de alguna, a ver si me acuerdo de alguna. Ya me decían a mí, ya me decían a mí, que tú querías en vano, y eso del vano sería como nubes de verano, Como nubes de verano, ya me decían a mí, cuando cantan las ranas, bailan los zapos, chocan la cancioneta, los ranacuajos, los ranacuajos, niña, los ranacuajos, cuando cantan las ranas, bailan los zapos. Ya va, prepárate, ya.